¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard! Yo soy Gaia como ya todos ustedes saben en esta ocasión y por fin para terminar con el Team Ragnarok tenemos otro deck estilo 4Kids o anime del personaje que tenemos en pantalla en el empaque que es nada más y nada menos el último miembro de Team Ragnarok y por lo menos para mi creo que el más chipo club de los tres quedará siendo nuestro querido Haldor ya les estuve mencionando en los anteriores dos videos todo esto de la onda del Team Ragnarok que son un obstáculo a vencer del equipo de Yusei Team 5DS y bueno a pesar de que estos dudaran del poder de nuestros protagonistas para poder vencer a Iliaster al final se dan cuenta que son capaces de hacerlo y bueno recorremos que en la parte final a pesar de que son derrotados en el World Racing Grand Prix estos le ayudan a nuestros protagonistas para alcanzar el Templo Divino de Ark Raid usando el poder de sus dioses y bueno pues haciendo ahora si este tipo de puente el Bitfrost que también está relacionado con la mitología nórdica y bueno gracias a eso pues nuestros protagonistas pueden alcanzar ahora si como decir la última mazmorra vale entonces pues la verdad Haldor es muy genial yo estoy más seguro que a algunos de ustedes se les hace que es un perfecto husbando digo creo que los tres tienen personalidad son atractivos pero bueno Haldor realmente es el que más me llama la atención y específicamente es por el tipo de deck que juega y de igual manera que bueno pues en el duelo contra Yusei pues el mismo usa pues ahora si que a los tres dioses nórdicos vale quedan haciendo a los tres así y bueno obvio tiene al principal de los tres quedan haciendo Odin entonces pues sin más por decir vamos a empezar con el review de su deck a detalle vale recordarles que todas las cartas traen este back de anime ya saben clásico del anime y bueno aquí este Haldor a diferencia de sus otros dos compañeros uno juega un deck tipo bestia otro juega un deck con unos monigotes que no sé muy bien que sean digo hay tal vez conocedores más que yo de la mitología nórdica que están más apegados y pueden decir que tipo de criatura son este juega como un revoltero medio extraño o sea todos son monstruos nórdic pero pues creo que están más como enfocados a personajes específicos de la mitología nórdica digo al igual que los otros también pero no sabría muy bien cómo catalogarlos al menos yo personalmente díganme ustedes si tienen información concreta vale vamos a empezar con el review de el deck de Haldor y empezamos con tres copias de Fenrir de Nordic Wolf vale recordemos que Fenrir es una criatura muy dominante en la mitología nórdica seguimos con Jormungard de Nordic Serpent espero que se diga así y de igual manera también es una criatura muy icónica en la mitología nórdica vale seguimos tres copias de lo que está haciendo Mimir of the Nordic Ascendant bueno creo que si de cierta manera este como decirlo este Haldor juega los Nordic Ascendant pero realmente no tiene tantos miembros como los otros como sus otros compañeros vale y como juega pues ya les mencioné a Nordic Wolf y al Nordic Serpent pues entonces por eso les mencioné al principio que no tienen como tal un arquetipo en específico pero si le podemos poner uno creo que van haciendo los Nordic Ascendant vale seguimos dos copias de Shining Angel de igual manera juega tres copias de Tear of the Nordic Champions y si se dan cuenta pues también aquí tiene otro pequeño subarquetipo que creo que es el único miembro que va haciendo Nordic Champions este Tear vale seguimos tenemos aquí otro Nordic Ascendant que va haciendo Valkyr of the Nordic Ascendant vale tres copias y por último Vanadis of the Nordic Ascendant tres copias de igual manera y con eso van haciendo todas las cartas de monstruos jugadas en el deck de este Haldor al menos lo que nos muestra pues ahora sí los medios oficiales de Yu-Gi-Oh! tanto anime como videojuegos vamos a empezar con dos copias en las cartas mágicas de Nordic Relic Drownir vale Speedward una copia de Speedward 2 perdón Terraforming dos copias de The Nordic Lights y por último dos copias de Valhalla Hall of the Fallen vale esto habrá sido todo en las cartas mágicas en cuanto al deck de Haldor y seguimos con cartas de trampa vale empezamos con un Battle of the Hero Bird Ride dos copias de Galarhorn y creo que esta carta está muy rota para la época de Yu-Gi-Oh! 5DS está muy rota seguimos tenemos aquí dos copias de Gleimnir The Feathers of Fenrir Interdimensional Mother Transporter Miraculous Descent Nordic Relic Breezing Gammon Nordic Relic Gungnir dos copias de Nordic Relic Majin Yorth tenemos aquí dos copias de Odin's A y de hoy eso va muy bien porque obvio este Haldor tiene a este Odin el Azir Odin después tenemos aquí una copia de Southern Authority Soul Resurrection y por último en las cartas de trampa tenemos una copia de Wall of Revealing Light vale y con eso vendría siendo el main deck de este Haldor para terminar con su monstruo principal quedará siendo Odin Fire of the Azir y he incluido esta versión con el arte anime quedará siendo igual manera Odin digo creo que todos ubicamos a la carta con este arte pero si no me recuerdan un capítulo de 5DS se puede ver la carta con este otro arte que creo que también es muy interesante lo he estado retocando y además para que digo si me he demorado un poco yo creo que un poquito más de nada pues para que tenga una apariencia decente en cuanto a arte de anime y bueno pues ahí más o menos ilustrando un poquito la parte de abajo digo no soy muy bueno ilustrando pero ahí con las referencias que tenemos de screenshots o demás se ha podido completarlo vale y bueno señores pues eso ha sido todo en el deck de Haldor como pueden estar viendo su deck Nordic y bueno junto con sus compañeros de Team Ragnarok que van haciendo este Dragon y este Brother vale y bueno señores eso ha sido todo en este video espero les haya gustado recuerden dudas, comentarios, sugerencias y demás déjenlos aquí debajo del video en comentarios están aquí apreciando mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal o incluso su propio listado de cartas en estilo anime ya saben digo me gusta hacer mucho realmente es a lo que me dedico digo para todos ustedes hacer mucho artículo coleccionable custom y demás para que tengan sus duelos y sus colecciones de Yu-Gi-Oh! pues más amenas que sean más completos y más divertidos está aquí apareciendo también mi nueva página web en cuanto a pues a ventas para que sea mi tienda en línea ya saben envío a cualquier parte del mundo estoy está más enfocado a los compradores y clientes extranjeros digo si son de México les sugiero que sean mejor en contacto directo conmigo les puedo dar una atención más personalizada y demás entonces sin más por decir yo me despido yo soy Gaya nos vemos en el siguiente video y que tengan excelentes duelos esta semana bye nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina